... Bienvenidos al programa número uno de la radio argentina, donde hablamos lo que a nadie debería interesarle, pero nunca bajamos de los 20 puntos de rating. Jorge, estamos en 15 puntos, digamos que algunos cornudos de drogadicto que se murió ya mismo. Tenés razón, Luis. Sin más preámbulos, pasamos a la primera ronda de Chimentos. Marcelo Colino, ¿qué tenés por ahí? ¡Pedazo de maraca! Bueno, ¿vieron que se viene un nuevo disco de La Renga en un tiepito? Re churro los chicos, un trío de muchachos muy bonitos. Parece, se comenta, se rumorea, uno de los temas tendría 5 acordes, no verá exclusiva. Número récord, no hay dudas. Yo tengo otra exclusiva, chicos. Le habrían informado al señor Mario Pergolini que ya pasó los 40 años. Él insistiría que aún tiene como mucho 21 años y por eso puede seguir haciendo chistes de lo gordo que está Susano Jiménez y un programa de radio que cada día tiene menos contenido. A ver vos, Ricardo, tenés otra bomba, ¿no? Sí, y es que ante una de las desgracias más paradigmáticas de la cultura rock, como fuera tragedia de Cromañón, bueno, sin dudas reflejó de la sociedad con sus contradicciones y antinomias. La banda Callejeros fue absuelta por esta catástrofe, pero el juez encontró causas meritorias para condenarlos a cadena perpetua por publicar los peores discos de rock de la historia argentina. Bueno, por supuesto, la consideración agravó el caso de Chabán, además es responsable por difundir su música nefasta. Demoledor, terrible lo de Ricardo, como siempre. A ver con qué primicias vino Celeste Cid, nuestra panelista grupi que nos viene a contar sus andanzas y revolcadas con algún roquero, como es de costumbre. ¿Cómo andan? Hoy viene recargada. Más, más. Sí, porque aprovechando, bueno, la visita de Paul McCartney... ¿Le ilustraste el bajo? Ese bajo es Pina Viagra. Bueno, bueno, tuvimos un encuentro muy lindo. ¿Qué más que no se hace a dicho del gran Paul? Y casi se muere cuando escuchó a Andrés Ciro tocando antes de su show. Me dijo que era la última vez que se inyectaba Fastex antes de una gira. Se comenta que Andrés Ciro tampoco podía creer qué hacía en ese escenario. ¿Y estuviste en los camarines también? Sí, bueno, en sus camarines se encontraron 100 litros de whisky, 18 botellas de gin, 50 kilos de marihuana, dos litros de pintura alba color amarillo, media docena de empanadas de humita, dos enanos, cotillón carioca, dos ex bandanas, un muñequito vudú con la cara de Yocono, dos carburadores de Ford Falcon y encontraron un Ringo Star también ahí. ¿La pintura amarilla es porque quiere darle una mano nueva al submarino? Bueno, la próxima semana les cuento las aventuritas que tuve con Ale Sergi de Miranda. ¿Ale Sergi? Pero ese muchacho no es más bien... a ver, ¿cómo decirlo? ¿Delicado y elegante como yo? ¡Pone él! Eso se cree, ¿eh? Puro marketing. El amigo gay vende, ¿eh? Vende. Marcelo Colinos, ¿conseguiste unas declaraciones? Van a dar para hablar toda la semana, me parece, ¿eh? Fue muy, muy fuerte. Un encuentro a solas con el indio Solari en Tandil. Velado divino, se mantiene el jovato. ¡Tíralo, tíralo, sí nomás, sí, a la anestesia, dale nomás! ¡Tíralo, tíralo, 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 tíralo! ¡Eeeeh! Yo creo que Solari plantea el dilema del sujeto comunicacional que se encuentra atrapado por el relato de los centros hegemónicos de información. Claramente Luis Miguel le hace el juego a la derecha beneficiando los intereses de los oligarcas. ¡Ay, dijo Garca! Exclusivo, Ricardo Porter le dijo Garca, Salindio Solari, Luis Miguel y Catalina Dubli. ¡Suscríbete! 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 La terrateniente en la búsqueda de maximizar sus intereses económicos ha avanzado en la socialización del país y esto ya, bueno, ha ganado conciencia. Yo creo que es lo que estamos viendo en este momento. Ay, yo como milanesa de soja, ¿le estoy haciendo el juego a la derecha? Además de Maracas sos pelotudo. Exclusivo, Jorge le dijo pelotudo. En realidad hablaba de la tendencia de los famosos a volverse vegetales, ¿no? Vemos casos clarísimos como el de Gabriel Luis Díaz, el bajista de Cantupecu, o lo que queda de él, por decirlo de otra manera, ¿no? Y el más notorio, el de Gustavo Cerati, ¿no? Que en vez de comer lechuga, se convirtió en una type de espinaca. En Estados Unidos tenemos el caso de Brad Michael, por ejemplo, cantante de Poison, pero se quedó a la mitad. De todos modos, su carrera ya vegetaba hace mucho tiempo. Tal vez podríamos interpretar lo sucedido con Néstor Kirchner como una búsqueda por seguir esta tendencia, pero se pasó de rock. Y otro de los casos más notorios del ambiente del rock es el de Charlie García, ¿no? Que hoy por hoy tiene la misma dinámica que pongámosle una selga, o bien una naná. ¡Gracias!